¡Suscríbete al canal! ...en tanto de pareja como el maltrato de todos los esposos que a veces les entra el machismo. Y por falta de comunicación o la ignorancia de ellas de no acudir a las autoridades necesarias o alguna persona que les dé asesoría jurídica, qué es lo que tienen que hacer. Porque a veces es porque piensan que porque no tienen algún estudio están obligadas a soportar a la persona hasta que la lleven a la muerte. Pues, por ejemplo, nosotras sufrimos cuando los hombres nos dicen de cosas en la calle o para tener hijos o cosas así. Ahora sí que sufrimos más que los hombres, tanto como para tener hijos, para mantenerlos o cuando somos madres solteras. Ahora sí que somos para ellos mamá y papá. ¿Cuál es la menstruación? ¿La menstruación? No. Siento que tiene que ver con el acoso. Muchas veces cuando estás en la calle, o sea, platicando, pues hasta comiendo ahorita la paleta que estábamos, las personas en el camión se nos quedaban viendo así como muy morbosamente y demás. Y es como lo más incómodo de ser mujer. En ocasiones, en algunos trabajos, se te limita, prefieren a un hombre por la rudeza, por la capacidad a veces del trabajo que se requiere. Es que te baje la menstruación. Tener que soportar todos los piropos de los hombres cuando vas en la calle. Saber que tengo que hacer tantas labores en el hogar, con los hijos, es algo difícil. Pues a veces depender del esposo, de los papás, siempre como que la protegen a uno, ¿no? Y a veces no te dejan llegar a terminar lo que tú quieres, por ejemplo, en el caso de los estudios, algo así. Es que ser mujer es complicado en general. Es como vestirse, como actuar, como tener hijos. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, varios son los problemas que sufre la mujer hoy en día. Entre ellos, el maltrato y el abuso. Comunico por ustedes, Jerry Vergés. Y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.